Hola, bienvenidas y bienvenidos a un video nuevo frutal El día de hoy vamos a probar el, bueno probar no porque ya lo he probado Pero la ciruela, ciruela, bueno primero que nada vamos a leer este articulito Articulito de México desconocido porque mi pregunta era como se llama en realidad esta ciruela Y de acuerdo a esta página su nombre es Jocote Jocote que también se le puede conocer como Obo o Jocote Es un árbol que se extiende desde Brasil a México Y recibe el nombre científico de espondias purpurea Su fruto es conocido puramente como Jojomo También se le conoce como Obo O sea que cuando alguien te dice huele a Obo Huele a esto A la ciruelita La palabra Jocote Deriva del náhuatl Shocotl Que significa fruta Y pues nada más que agregar Es el árbol perteneciente de los Anacardi y Sae Y él llega a medir 8 metros bla 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 Toda esta información en México desconocido Previene enfermedades como fiebre, resfríos, gastrointestinales, conjuntivitis y dolores renales Siempre que hay estudios esto Las frutas curan todo Hoy la toma Voy a empezar con el clásico cuchillo Porque esto no se puede perder No se puede pero no tiene caso Va directo al boquiño Entonces comencemos con unas ricas sirvelas jocoteras ¿Listos? ¡Oh! ¡Rica! ¿Cuál es el inconveniente de esta cosita? Que tiene como un semillón prominente Entonces pues lo van a tener que sacar Aunque se vea un poco grotesco Vale Vale Otra 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 Esos sabores como Como Tiene un puntito ácido Pero combinado con el sabor de una ciruela no roja No Porque estas son más ácidas Esta es más dulce todavía Ah Su relleno es así amarillento Amarillento, amarillento Otra Trae Al igual que una silva de la pasta Hay que limpiar el huesito O la semilla, como gusten decirlo Esta negrita es aquí, pero no pasa nada Todos esos, bueno, todas las personas que desechan la fruta Que no les gusta, que esté manchadita No saben de la vida, todo esto es De lo más rico Cuando un platanito ya está manchadito o algo así Para nada Todo entra bien Es difícil cortarlo con solo los dientes A ver si quería hacer un cortecito así Transversal, pero... Es difícil Una última Esta es la mejor cuando están amarillita a su lado Y rojiñas del otro Vamos a ver un poco más de luz Rojiñas Esta es la buena Realmente son muy pequeñitas Como no Voy a mostrar los restos al final Terminaremos este video cortito El jocote o chocotol Aquí Gracias por acompañarme con esta deliciosa silva Siroela que Aquí en el artículo decía que se conoce como ciruela mexicana En algunas partes Pero bueno Seguro que en otros lados También la tienen Así que Nos vemos en el próximo video Frutal Hasta la próxima Bye Bye